De regreso con el King Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañas no digas que no Por algo siempre acabamos los dos comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Bella, a mí tú no me coges más depender Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos esté caliente y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega a la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo hice en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos su payuelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él dice como en tu cuento Lo que tú le digas como un niño te lo cree Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como lo haces Aullando como lo haces Aullando como lo haces Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hacen. Señores, en la Champions League, W, Yandel, The King, Romeo. Cualquiera se enamora. Chris Jedi, Gaby Music. Los campeones del pueblo, W con Yandel. Ja, 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 ja. Si supiera que me gustas tanto, que me tiemblan las manos, cuando la tengo cerca. Que no me basta con ser su amigo, y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas y dime quién las frena. Se supone que no respondiera, se aparece el deseo tocándome en la puerta. Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo como no desearla. Es el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo como no desearla. No sabes cómo te pienso, 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 esto es algo tan intenso. Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo. Eres mi primer pensamiento del día, a mi ritmo cardíaco le encontré melodía. Yo diré mi secreto, pa' cambiar el libreto, lo que te quiera amar a tiempo completo. Loco, loco, enamorado de ti, sueño con el día que me puedas decir. ¿Tú me quieres o me amas? Hice todo para olvidarme de ti, peleé con mi mente y no lo conseguí. Algo tienes que me amas. El color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo como no desearla. Ya no puedo disimular, yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial. Baby, déjate llevar. W. Erízame los pelos y dale caramelo. El tiburote esperando que muerdas el anzuelo. Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía. Llego el tigre W a cumplir tu fantasía. Se sueño y te imagino en mi cama, no quiero más drama. Tú sabes que tu cuerpo me llama. Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo. Siéntate tranquila y escucha lo que te digo. Si supieran que me gusta estar, que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca. Que no me basta con ser su amigo. Y para mí es un castigo del que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará. Pero llegan las ganas y dime quién las frena. Se supone que no respondiera. Se aparece el deseo tocándome a la puerta. Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara es a moverlo. Tiene todo como no desearla. Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara es a moverlo. Tiene todo como no desearla. Tiene todo como no desearla. Tiene todo como no desearla. Rato a corteando, velando, tu cuerpo rozándome, tu sabes quiénes son, necesitándome. Permiso, mi caramelo se suelta el pelo, dale rock con hielo, dale rock al suelo, estamos ready pa' el duelo, el cuello le vuelo, ella está en celo, ella es la reina del party, como los vulgaris, que le son variados, al nabio tuyo déjalo jugando a party. Dale pa' el party, yo me dejo vela, y déjame echarle por encima Nutella, que fue el tiburón a comerse la siena, dale nena. Me estás sentando, hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás asentándome, me estás sentando. Hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás asentándome. Estoy violento, cuando te pegas a mi cuerpo lento, cuando suspiras y me das tu aliento, no te miento, que sediento me siento. Llegó el chillero de vengala, más rápido que una bola, relájate ponte como de inhala y ensaja, todo este ritmo tienes que bailar a la pala, dale a mente presión, coraje sube la escala, coqueta maleta, maquillaje y la chancleta. El pantalón me ha prestado, voy a llenar una docela, a mí llegó tu doctor, la vez de la receta, aprieta, aprieta. Me estás sentando, hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás asentándome, estás asentándome. Me estás sentando, hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás asentándome. Que violento, cuando te pegas a mi cuerpo lento, cuando suspiras y me das tu aliento, no te miento, que sediento me siento. Ya saben ya, el capítulo de hoy se llama La Amante Maestra, sube, sube, los líderes. ¡Ah! ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica, porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mía era real Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final Porque no puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La única fue que yo te di un besito Estamos en la peja, en la pared pegadito La noche es nuestra, una noche es momento, mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato, quiero chingarte infinito Uh 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 Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave, hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con judí barata Yo me quedo bien con una white tea Tome que en casa soy una wifey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arrope y si comer no es un error que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Wisin y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Festa pa' la última misión Hacen un junte para la historia Wisin y Yandel El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo loco Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Esa cosa que me mira Cómo te me pega A mí como me menea A mí como regulea Por mí Si tú estás pa' mí yo pa' ti Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti Tú me puedes verlo Como te caiga el nubel Esa fragancia que te vuelo Nena Muertito en suelo En suelo Te invito a un duelo Si tú estás pa' el suelo Nadie es mejor que tú Yo se lo diga Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Oye bebé El Dúal de Historia El Rey Los Marqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Oye bebé Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Mami con que corte Me vuelve loco a soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del congón Ahora te la pongo con ella Es un sueño Perfecto diseño Pégale el fósforo al leño Enciéndote por ser tu dueño Sinceramente Nadie mejor que tú Yo se lo diga A poca luz Nadie como tú A poca luz Tú sabes Perreo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Mami con que corte Lo que me tiene loco Lo sabes Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte Lo que me vuelve loco Siendo claro contigo Cuando me devoras poco a poco Te pa' ti bebé Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco, vuelves loco, cuando me dejo el poco a poco, cuando dejo el pelo yo me agarro. Con mucho humildad para todas ustedes hemos sido honestos y la mente maestra, Víctor el nazi, Wisin, Yandera el dúo de la historia, el rey Don Omar, dedicado para todas ustedes señoritas latinas, que han seguido este género, que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo. Wisin, Yandel, Don Omar, llegaron los pilares, doble a uno el sobreviviente con Yandel, el rey Don Omar, otra cosa, el junte que el pueblo pidió. Sencillo, cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes, las matemáticas se convierten en simples, el rey. Hay algo que me gusta de ti, y ese algo me encanta, siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu labia. Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu labia. Seguimos escuchándonos, tú y yo, sintiéndonos, besándonos, seguimos escuchándonos, tú y yo. Oh, sí que nadie nos vean, disfrutándonos ¡Puerte mi yo lo mejor! I've been looking for you for a while now Oh and I, I just can't get you out of my mind So momma, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you down? Can I take you down? And you could be the love of my life Seguimos asucándonos, creyéndonos Sintiéndonos Pensándonos Seguimos asucándonos You're the love Sí que nadie nos vean, disfrutándonos Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes up in the mood It's just right we go And what we do between us We do it on items we know Oh, 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 oh Yeah, yeah La Gerencia La Gerencia Hay algo que me gusta de ti Baby, baby Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu vientre, tu cintura, tu rata, eh Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu vientre, tu cintura, tu rata, eh Seguimos asistándonos, cuidándonos, sintiéndonos Pensándonos, seguimos asistándonos, cuidándonos Sin que nadie nos vea, disfrutándonos Doble Yandel, en colección con T-Pain, Chris Brown Legendarios W.Y. Records Cristiana O'Neal Desde la base del químico H.Y. M.I. Records Me acuerdo, cuando yo te conocí ¿Qué dijiste esta noche está buena para hacer maldades? Me acuerdo, cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin ti Por eso Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono Mami tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono Mami tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fe, si me lo contó, como la leña más grande le se fugió, corre mi línea, acelera, mete el champón, que le exploro. Que te fresca, te gusta y le pesca, buscando queña pero de la giganteca. Más dura, entonces yo te bajas duro, más sencillo como el una por una. Te dije que yo tengo estardo pese a cacerola, tu padre y tu madre contigo botaron la bola. Yo tengo el abono que está pidiendo esa macbola. Papi tírate ahora. Mami no me dejes solo. Papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asoto. Papi tú me vuelves loca. Mami no me dejes solo. Papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asoto. Papi tú me vuelves loca. Me robaste abajo mami dobla las rodillas, se acude el pompa y culo y la tablilla. Murillo acero que me dobla las rodillas. Activao hasta botar la polilla. Es que la disco es que mi gato coge vuelo. Hey. Me gusta que lo besen por el cuello. Hey. Sus besos saben el caramelo y si nos vamos pa' el cuelo yo la atropello. Te dije que yo tengo el caramelo y piensa cacerola. Tu padre y tu padre contigo botaron la bola. Yo tengo el abono que está pidiendo esa macbola. Hey. Papi tírate ahora. Mami no me dejes solo. Papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Papi tú me vuelves loca. Mami no me dejes solo. Papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Papi no me vuelves loca. Ay. Daddy, Yandel, DuelBlue. Pa, es realista. Tú sabes quiénes son los que hacen la pauta esta música pa' que no te vaya muy lejos. Come on wrong Somebody, Daddy. Oléol. Vac segurança y vi Gerald Blue oils mi Finland. Pa' todas la mamis en el palo fino. Come on. Acercate a mi, un poquito, te quiero sentir, dame un cantito, acercate, te necesito, quiero bailar contigo, bailar pegadito, bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam pam pam, la toco y pam pam pam, bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam pam pam, la toco y pam pam pam, se le marque el toque de victoria, demonia, me mata tu deances en la colonia quieren hacerte una ceremonia, el duo de victoria, eléctrica, supersónica, monica tu eres la mujer iónica, bonica, la abuela atómica, electrónica reggaetonecrónica parkspoint y 신�onca puede ser, me aprovecho y pam 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 la toco y pam 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 y bailando la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam pam pam, la toco y pam 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 dam dam sm Me aprovecho y pam, pam, me atoco y pam, pam, pam. Hay gente mami, morena, a mi te encanta la rumba. Tú lo que quieres es una tumba, si eres bravo de ese mundo. Tú lo que quieres es una tumba, si eres bravo de ese mundo. Tú lo que quieres es una tumba, si eres bravo de ese mundo. Y tú lo que quieres es una tumba. Buenas noches, coman, llegó su compadre. El que le va a dar el ray, modelo de menta. Y yo solo vine a decirle que con usted ya no va. Y cuando lo quieres, acércate a mí. Un poquito, no quiero sentir. Dame un cantito, acércate. Te necesito. Quiero contigo, bailar pegadito. Bailando, bailando, que mi bella se lejos. Me aprovecho y pam, 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 me atoco y pam, pam, pam. Bailando la toque, y ella se lejos. Me aprovecho y pam, pam, pam. Me atoco y pam, pam, pam. W en sobreviviencia con Yandel. Lulitoos. Jokel. Dailitoos. Oye, no trate de competir con los que llevo de este género a otro nivel. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Acuérdese de eso. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Viste. Te pusiste triste. Viste. Que te pusiste triste. Pa'l mundo. For the world. Moodle. 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 blood Northeast. Pedal. T Whether was such a higher level, Doble one, Y Y El Fade Me hace falta Lo rompe la discoteca Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Música 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 Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama el asterisco Le gusta el chat y tu perico Lo saqué la coma de un mordico Más que eres un circo Tu número te lo compito Chico, tú la llamas y yo la callo Y esa que es el disco O te lo pido por un río Y dile que yo vivo rico Ese ya te pido un pernito Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso Para usted hacer una canción como esta Es sencillo Tiene que volver a nacer Hambre y suerte es lo que usted tiene W el sobreviviente Con Jander Héctor el padre Oye bebé Tranquila que no va a haber reguleo Ok Ya anda conmigo Ha Ha ¡Gracias! 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 Vengo a desnudarte, me olvidas si me olvidas más Si sabes volver, perdí el poder, me he desconocido Que te siento, que te siento Ella se siente muy excitada y me toca, alocada Ponen el suelo las copas, sin darles cuenta, nos guinamos la ropa Sensual, con pasión, mi ropa Por encima de mi cuerpo un olor Mi calor, camiando de color Sobeteo con ella y el juego está a su favor No fue el primero que encontré el sensor La raquillaja y el correcón se aboran por el sol Y así mismo, ajá Y chaco fuera por autismo Me encanta cuando te has visto Tiene magia, utiliza el mecanismo No puedo contigo No hay medicina en que tu edad A mi cura y me No voy Solo la que tu me das Si no me das de lo que Se empezó a desesperarme No voy No voy No hay medicina en que tu edad A mi cura y me No voy Solo la que tu me das Si no me das de lo que Empezó a desesperarme No hay medicina en que tu edad No hay medicina en que tu edad No hay medicina en que tu edad Te tocó y empezó a temblar Se empezó a temblar Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W.Y.K. Víctor Ignacio Nesti De regreso con el King Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decirte hasta porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañe A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Hey, a mí tú no me coges más de pendeja Beba te esperaba Y tú rebocándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos esté caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale a ese bobo Cómo te lo vi en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un pañuelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sábana se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divides en el calendario Lobas sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño de los tres Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como lo ¿Qué lo sé? Así que no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Aullando como lo haces Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo haces Señores en la Champions League El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Esa es por mi que me mira Donde me pega A mí como me pelea A mí como regulea Por mí Si tú estás pa' mí Es pa' ti Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti Tú me puedes perderlo Como te caiga el pelo Y esa fragancia que te vuelo Nena Un muertito en suelo Un muertito en suelo Un muertito en suelo Te invito a un muertito en suelo Si tú estás pa' el suelo Ajá Nadie es mejor que tú Yo se los dije A poca luz De acá arriba muchos de ustedes no se ven Nadie es mejor que tú El duro de la historia El Rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro A mi voz que corte Me vuelve loco a soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña Debajo del tono Ahora el amor con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el pósforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú Yo se los dije A poca luz A poca luz Nadie conoce A poca luz Tú sabes Perreo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte Lo que me vuelve loco Siendo claro contigo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco Cuando de tu pelo yo me agarro Cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho humilé para todas ustedes Hemos sido honestos y la mente maestra Víctor el Nancy Wisin Yandel el dúo de la historia El rey Don Omar Dedicado para todas ustedes Señoritas latinas Es un junto para la historia Que han seguido este género Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Wisin Yandel Don Omar Llegaron los pilares Doble a uno el sobreviviente con Yandel El rey Don Omar Otra cosa El junte Que el pueblo pidió Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples Al rey Don Omar W. White Records Presenta Chris Brown T-Pain W. Yandel Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu labia Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu labia Seguimos asionando, tú y yo Sintiéndolo, besándolo Seguimos asionando, tú y yo Oh, sí que nadie nos vea Disfrutándonos I've been looking for you for a while now Oh, and I, I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you there? Oh, can I take you there? Oh And you could be the love of my life Seguimos asustándonos Y yo Sintiéndonos 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 Seguimos asustándonos Y yo Sintiéndonos Sintiéndonos Disfrutándonos Disfrutándonos Cus I think I think we're hurt And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes up in the mood, it is right we go And what we do between us, we do it all night And she knows Yeah, yeah Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, disfrutándome Me vuelve loco tu pelo, disfrutándome Muchos míos récords Acércate a mí Un poquito, te quiero sentir Dame un cantito, acércate Te necesito, quiero contigo Bailar pegadito, bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam A mi la toco y pam, pam Se le marca el contín de victoria Bum Demonia Me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El tubo de victoria Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Mónica, la abeja atómica Electrónica, reggaetoná crónica Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam A quien le mami, morena A mí me encanta la rumba Tú lo que quieres es una tumba Si eres bravo en ese mundo Tú le desumbas Toma y el front de tumba Buenas noches, coman, llego su compad El que le va a darle ray, modelo de verdad Y yo solo vine a decirle que como usted ya no va Y cuando lo quieres Acércate a mí Acércate, te necesito Te quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam W en sobreviviencia Es con Yandel Lulitoos Joker Kylie Toos Oye, no trate de competir con los que llevo de este género a otro nivel Hambre y sueño es lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros hasta los highlight pegamos No hay pa' nadie Yandel Dile que no tratan de competir contigo Que nosotros estamos bendecidos Clos Machete Music No hay pa' nadie, papi Salte del medio ¿Ok? Hambre y sueño Es lo que usted tiene Hambre y sueño Pa' el mundo Te pusiste triste Te pusiste triste Pa' el mundo For the world Yandel 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 Gracias por ver el video